Y el oficialismo en la Cámara de Diputados decidió dar el debate por la educación en la República Argentina. No hablar del tema salarial, sí hablar de la creación del Instituto de Capacitación Docente, Instituto de Evaluación. El oficialismo decidió dar este debate, el presidente de la Cámara de Diputados, ahí lo tenemos en imagen, Emilio Monzó, el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, y la secretaria parlamentaria del PRO, Silvia Lospenato, se reunieron la última semana y acordaron avanzar con el proyecto en la próxima sesión de la Cámara Baja. Se trata de la creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa. El proyecto ya cuenta con el dictamen de comisión, fue avalado por el presidente Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, y es además una iniciativa que en rigor no pertenece al presidente, sino a un diputado del bloque de Diego Bossio, el correntino Carlos Rubín. El proyecto señala que se realizará la evaluación continua y periódica de los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la formación y las prácticas de docentes, de directivos y supervisores. Su finalidad será contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad educativa de las escuelas de nivel inicial, primario, secundario y superior, no universitario. La ley de evaluación educativa llega el próximo 19 de abril al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación.